18 Yo te grito acción Toma 18 Acción Mi nombre es Mauro Beltramini Tengo 35 años Nací aquí en Rosario Yo empecé tocando guitarra A los 10 años de edad aproximadamente Guitarra criolla Después bueno, incursioné un poco en lo que es el rock Y al mismo tiempo que uno Va madurando, investigando Hace un acercamiento más profundo Hacia las raíces Y bueno, por ahí confluyó Este interés por la historia Y la tradición y la herencia familiar Con este gusto mío por la música ¿Qué pensás? ¿Que por ahí a la abuela le hubiese gustado? Yo supongo que la abuela estaría orgullosa No orgullosa en el sentido orgullosa Del amor propio Sino contenta de la música Los lugares en que ella se crió Las cosas, la música que ella escuchaba Y eso que por ese lado te viene La rama de la música Te viene por el lado de la abuela Que le gustaba tanto el piano Y como no pudo ir Podría que trabajar en el campo Nos sentimos identificados Con la cultura irlandesa Ya que bueno Por parte de mi mamá Somos descendientes Mi abuela era del clan McIntyre Estas herencias culturales Como que perviven Pasan de generación en generación Y uno lleva un bagaje Incluso inconsciente De la cuestión De lazos de sangre De herencia familiar Y a su vez también De la cuestión De gusto Estético Fue una interpretación artística Igual el band rock que tiene Que a mi cuando me empecé a tocar Y empecé a entregar Me me llama mucho la atención Es que es un instrumento Muy percusivo En lugar de tener una caja de resonancia Tiene una especie de parche Entonces el sonido El timbre que tiene Es muy particular Es como un sonido corto O sea muy seco Pero bueno Muy rítmico El año pasado Estuve de viaje por Irlanda Cuando iban allá Me animé a tocar en la calle Y bueno Estuve al frente a desconocidos Tocando una música En el lugar donde La música se creó Digamos que uno es Una especie de extranjero Y bueno Me animé Y me gustó Me gustó el desafío Me gustó Me gustó tocar Me gustó la respuesta De contacto con la gente Que es totalmente distinto Al que uno puede tener Cuando tocamos con la banda nuestra Con Riordan Porque siempre me había quedado La pica De tocar Y hacer música en la calle En la ciudad donde nací O sea en Rosario Y bueno Digo ¿Por qué si estuve tocando En Irlanda No puedo hacer lo mismo En la ciudad donde nací? Me imagino que la vida sería muy chata Si no hubiese ese tipo de pequeños estímulos poéticos musicales Lo único que iría a llamarse en la vida de cada uno A mí me encanta por ejemplo El camino por la peatonal Y que haya, no sé Alguien tocando saxo O haciendo música O haciendo su arte Es como que embellece en algo Que de otra forma sería chato y gris Y tener la posibilidad de hacerlo Y bueno Y exponerlo tan libremente Yo pienso que es una riqueza Y es algo que hay que valorar Realmente Tener esta posibilidad de tocar Y de mostrarse Y bueno Y aunque sea Dar unos segundos de distracción a la gente Que a veces por ahí en la peatonal A veces va caminando todo lo que da Preocupado porque tiene que llegar al laburo Al estudio Que sea Como sociedad a veces es difícil la convivencia Porque hay vecinos a los cuales les molesta el ruido Les molesta la actividad Les molesta el solo hecho de que uno esté en determinado lugar Entonces bueno Yo pienso que hay que verle la vuelta No es prohibir esto Prohibir aquello Sino por ahí tratar de encontrar un punto En el cual se puedan convivir Y la persona pueda seguir formando sus actividades normalmente Y el artista callejero pueda seguir mostrándose Y exhibiendo lo que hace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!